tomando mate tranquilamente, el Gordión de la República que reaparece en el programa mate blanco, no sé si es alusivo a algún partido, barba blanca no sé si alude a algún partido político en especial remera azul los colores de libertas, los colores de nuestra fundación, asociación civil sin fines de lucro defiende a la democracia a la república, al estado de derecho con un sponsor muy famoso, pero ese sponsor es pro-LGBTQ yo sabía que estabas en esa línea pero el sponsor siempre, el único que promete y que busca es dinero, en realidad no, no, ese es una moda, y los políticos no el día que no reparar en esos en esas cosas raras no de plata el sponsor se va claro, es el amigo interesado en el negocio y los políticos no no son lo mismo que los sponsors y las empresas y los empresarios es que el político no sabe si el político se debe a su a su a su público vendría a ser y actúa su público o el político se debe a sí mismo y simplemente tiene el público para para poder trascender para poder estar donde tiene que estar vos decís que el político es un adicto a la vida pública a la fama pública y al poder ahora vamos a poner expresiones que ya están fuera de lugar o sea que son anacrónicas por ejemplo por ejemplo político servicio público no corre más ¿no? político si vos le enseñás esto a los chiquilinos en el liceo de la escuela le estás enseñando una mentira estás hablando de algo que no existe en el mundo ya político servidor público no político vocación republicana ¿sí o no? menos todavía político ética republicana menos menos todavía ya para que ni lo ni lo mencione este ni lo mencione estado de derecho ¿se le puede dar clase de estado de derecho a los chiquilinos? sí ¿cómo debería ser? estaría bueno ¿cómo debería ser? muy bien ¿cómo debería ser? ¿cómo debería ser? es decir ¿cómo debería ser? un fin en sí mismo en sí mismo por ejemplo enseñarles la constitución de la república empezar por los por los parlamentarios del Uruguay hacer una clase invitar a los señores parlamentarios una clase de constitución de la república que vean el artículo el artículo 15 y 16 de la de la constitución de la república ya te aceleraste ya te desbocaste ya empezaste a hacer el relato la retórica y vamos a hacer un ping pong vamos a hacer un ping pong o tenis ¿te gusta más el tenis? ¿tipo tenis? no, ping pong está bien ping pong el tenis más de distancia de golpe tenis de cajetilla cajetilla ah, que estás con prejuicios sociales ah, claro te estás convirtiendo no estoy con la clase opresora te estás contagiando como el gobierno se está contagiando se contagió de la izquierda marxista ojo con eso mirá que te contagian bueno estamos todavía con la lucha de clases estoy en el 1800 todavía 1917 2017 ¿qué hace? conmemorando Uruguay los 100 años de la revolución bolchevique crea el código de proceso penal fiscalista y crea la ley que crea la Fiscalía General de la Nación y el código de proceso penal que no cumple con la constitución de la república pero eso es un detalle pero son detalles revolucionarios muy importantes es decir rompen con el estado burgués con el estado que ellos dicen que es ¿qué es el estado burgués? es el opresor que estructuralmente provoca desigualdad social y las clases oprimidas no van a poder emerger no van a poder desarrollarse mientras exista un modelo burgués de esta democracia representativa que es una parodia entonces en el 2017 a 100 años de la revolución bolchevique legislan el código del proceso penal inconstitucional en su primera parte sobre todo fiscales fiscalía todo esto que estamos viendo y la Fiscalía General de la Nación dicho esto dicho esto en ese ámbito inconstitucional del fiscalismo acusatorio adversial como dice el código del proceso penal trabajaba una doctora de la República Oriental de Uruguay llamada Gabriela Fossati he ahí los hechos había una vez una fiscal que había sido juez y que con mucho ahínco y responsabilidad ética republicana investigaba profunda y profusamente una mega asociación para delinquir de rusos chechenos ucranianos españoles marroquíes etcétera etcétera que tramitaban esa organización para delinquir con falsificación documentaria civil típica modalidad o típica estrategia del KGB soviético a través de aquella escuela universitaria la Redescientur que se transforman el gobierno de Vladimir Putin en SBR le cambian el nombre la misma escuela necesitan falsificar documentación para ingresar a los países hacer espionaje lavado de dinero agentes terroristas ir trabajando en una especie de revolución socialista de revolución a los intereses de estos magnates autoritarios rusos en este caso de los chinos por supuesto y de las izquierdas organizadas en nuestro país dicho esto aquella mujer mujer que hoy sigue viva afortunadamente pero era en aquel momento fiscal en fiscalía de flagrancia decimos segundo turno investigaba esa asociación para delinquir y a través de esa investigación interroga a una secretaria privada de una secretaría privada que había establecido Mujica en la torre ejecutiva piso 4 en el año 2013 ilegal totalmente ilegal que articulaba a esa asociación para delinquir tramitando según el escribano que terminó preso acusado y condenado en esa investigación Fernández ¿no? de Fossati Álvaro Fernández si no me equivoco el escribano Álvaro Fernández dicho sea de paso daba fe pública de esa documentación con el título escribano suspendido además si querés otra mancha al tigre mancha al tigre sí raya al tigre mancha está bien una mancha más al tigre y había un tal Alexei Silva que era uno de los magnates rusos un espía KGB SBR que recurrentemente ibas a Secretaría Privada de Mujica para acelerar todos los trámites ante la oficina del registro de servicio civil que pertenece al Ministerio del Interior todo eso estaba investigando Fossati todo eso pero llegó a un punto llegó a un punto en el que se encontró en esa aislación tan compleja con el licenciado Leal Gustavo Leal ¿quién es Gustavo Leal? si yo te pregunto ¿quién es Gustavo Leal? ¿quién era en ese momento Gustavo Leal? Gustavo Leal había sido el jefe de convivencia ciudadana número 3 director de convivencia ciudadana director de convivencia ciudadana en el Ministerio del Interior y un gran turista porque fue al chui después de estar después llegamos ahí y en el Ministerio de del Interior ¿de quién? Bonomi de Eduardo Bonomi ¿que duró cuánto? que sea del Ministerio del Interior es lo más probable que sea de Bonomi porque Bonomi formó parte del Ministerio del Interior la gran mayoría del gobierno por muchos años si lo escribís en Whatsapp tenés que poner muchas subas así muchos años 13 casi abarcó todo el periodo bueno descubriéndose esto la la susodicha doctora Gabriela Fossati fiscal de Florencia decimosegundo turno había instado a Gustavo Leal y lo había colocado rápidamente de calidad de testigo por todo lo que tenía aprobado los indicios que tenía y las declaraciones que hizo en calidad de indagado ¡pah! ahí se armó el lío 7 minutos demoró en declarar 7 minutos es el el tiempo que estuvo hablando Leal con con Fossati ahí tiró la bomba tiró la bomba y Fossati le dijo vaya para su casa traiga un abogado porque pasa a ser imputado ¿no? indagado 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 pasa de calidad de testigo a indagado el indagado está a un tris es prácticamente un mero trámite de que quede en condición de acusado es decir si no cierra lo que le interrogue el fiscal a ese indagado determina al fiscal que lo acusa por el delito que presume que está que cometió recordemos que los fiscales son persecutores o perseguidores del presunto delincuente no son imparciales son parciales y están entrenados para investigar en una ¿quién es el fiscal que tiene la la causa? es un trámite administrativo que tiene una una naturaleza cuasi policial cuasi policial el fiscal va a investigar ¿para qué? para acusar para acusar ¿pero quién es el fiscal de Charles Carrera? que yo no sé no recuerdo ahora quién era porque como lo de Charles Carrera es uno que tiene el récord de 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 ¿pachico? no uno que tiene un nombre con Belev o no me acuerdo me sale Merkel pero no yo sabía el nombre Angela Merkel no es por supuesto tiene un nombre así que tiene el récord de del que menos de que menos efectivo ha sido hasta ahora un archivador se le llama un archivólogo ahora cerramos esto vamos a cerrar esto cuando tira la bomba cuando tira la bomba la fiscal Fossati que es el Gustavo Leal a punto de ser acusado ella pide licencia médica pide licencia médica y a partir de ahí aparece un subrogante Romano creo que se llama Fernando creo creo que sí Fernando Romano comunista desde que tenía 12 años la vieja militancia yo lo sé porque lo vi militar toda la vida en la facultad de Derecho con la 14 de agosto que reunía la UJC con la estaba en la primera línea el día que se que se inauguró la Fiscalía General de la Nación que estaba Tabaré Vázquez y estaba el exfiscal Jorge Díaz en la primera línea estaba Carolina Cose y estaba Romano Romano claro claro es de primera línea y va a la foto de ese día que fue octubre del 2017 si vas a la foto de ese día vas a ver en la primera línea varado al lado del parlante a Romano bueno Romano Fernando Romano que era primera línea en la militancia de la 14 de agosto que era la agrupación del orden estudiantil en facultad de Derecho que reunía a la la Unión de Jóvenes Comunistas con la IDI que era la Izquierda Democrática Independiente ex-movimiento constitucional claro claro y tenía anarquistas también bueno él es uno de los popes de los juristas que contribuyó a formar este nuevo código del proceso penal junto a Diego Camaño otro pope del Partido Comunista junto a Jorge Díaz junto a Miguel Ángel Toma y a Gonzalo Fernández todos discípulos del neoconstitucionalismo que trajo importado pero Toma era colorado Zaffaroni Toma es una especie de monje negro abogado que fue secretario de presidencia si no recuerdo mal en la presidencia Tabaré Vázquez fue el que llevó a la contadora aquella trucha y que además archivó recibió el el tribunal de honor de de Gavazo le dejaron el tribunal de honor de Gavazo arriba a su escritorio para que se lo diera Tabaré Vázquez que lo firmara y se archive claro aclaro que trucha no digo porque tiene título de contadora no me refiero que sea trucha título trucha en el sentido que no tiene nada que ver su actividad con la parte porque él estaba en el caso trócoli exacto pero claro ya que iba trócoli se mandó una luna añela y se fue a ver al Milan con una muchacha una contadora que nada tiene que ver con la con la no tenía experticia no tenía récord administrativo bueno se nota que alguna experticia en algún tipo de cosas tenía en otros temas vamos a volver porque si no nos vamos mucho digregamos y mareamos a la audiencia dicho esto cómo se va el sun dicho esto la doctora la doctora la fosati tiró una bomba pero que la chamuscó a ella la explotó a ella también porque al volver a esa fiscalía el abogado que ella le pidió que tuviera que eran dos abogados más pero era el principal era Diego Camaño cerró la puerta del estudio del fiscal general de corte de Juan Gómez cerraron la puerta se dice que hablaron por más de una hora una hora larga una hora y media o más resuelve a posteriori de esa charla que esa charla vino a posteriori de una rencilla que tuvo Fernando Romano con la fiscal Fosati cuando ella volvió y hubo cosas que hizo Romano que a ella no le gustaron y parece que discutieron en voz alta dentro de la fiscalía después de todos esos hechos de la conversación a puertas cerradas con Diego Camaño el fiscal Juan Gómez decide sacarla de la causa de investigación a la fiscal Fosati colapsa la investigación de esa mega asociación para delinquir que a su vez tenía tres líneas de investigación que ella había adelantado por las cuales iba a continuar a seguir a partir de Gustavo Leal ya que iba a quedar acusado lo iba a acusar se iba a revelar mucha prueba iba a haber mucha revelación y ahí iban a emprender tres líneas de investigación de esa mega causa que ella venía investigando fijate vos que de lo que estamos hablando Abasteciano es una perejilada no es nada lo de Abasteciano cuatro consulados ¿no? cuatro embajadas iba a cuatro embajadas y cuatro consulados a investigar sobre estos trámites que iban desarrollando con el hilo conductor de Alexei Silva es preso condenado condenado en esta misma causa de Fossati directamente vinculado a la secretaría privada que instaló Mujica en la torre ejecutiva antes de irse antes de irse procesó a dos personas sí claro bueno el esquivano procesó Asteciano Asteciano no tuvo o sea no fue no tiene ningún delito relacionado con los pasaportes no nada nada y Estefano y Estefano Di Conza claro eh casado con un ruso además encima sí parece que 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 la comunidad está con un ruso casado con un ruso se casó en abril del año pasado con un ruso ah mirá vos LGBT si vas a las partes si vas a la a la parte del jet set uruguayo sí buscá a Estefano Di Conza no no sí sí y vas a ver el casamiento ya sé con un empresario ruso y el otro Gustavo Piegas bien que fue también este embajador en en Rusia o sea los únicos dos implicados en pasaporte y con con el delito de eh suposición de estado de chifil y fraude fueron Estefano Di Conza que fue embajador eh eh cónsul en en embajador ahora me me queda la duda creo que Di Conza fue en Rusia embajador ¿eh? En Rusia fue eh cónsul embajador pero embajador o cónsul me queda la duda creo que que cónsul bueno está vamos a esto vamos a esto rápidamente estos dos embajadores o cónsules ahora no viene el caso cometieron delitos contra la fe pública pero además en calidad de funcionario público en calidad de funcionario público ¿está? es un agravante delitos contra la fe pública funcionario público vamos rápidamente a esto y vamos al otro zoom porque es el el gran tema el gran tema que tenemos que tratar esto todo esto es una introducción para que el público uruguayo entienda que mientras siga esta inconstitucionalidad muy grave del sistema fiscalista que introdujo este código del proceso penal en conjunción con la Fiscalía General de la Nación también inconstitucional y bajo la regla de un estatuto interno de funcionamiento que creó el ex fiscal Jorge Díaz que se llaman instrucciones y además con un fiscal interino que el presidente no se animó a sacar están pasando todos estos relatos y estos episodios estos desaguisados conventilleros porque la justicia verdadera colapsó la justicia que estaba llevando a la investigación fiscal que iba a aportarle todos esos elementos a la justicia le hicieron fracasar le hicieron colapsar con la complicidad del presidente de la República Oriental del Uruguay que podría haber aplicado perfectamente el artículo 197 de la Constitución dicho esto vamos a entrar a los audios que comprometen al ex canciller de la República Francisco Bustillo y esa interna que tiene con Carolina H en este caso la H que suena bastante empezó a sonar ahora ¿quiénes son? te voy a preguntar ¿quién es uno? ¿quién es otro? ¿y en relación a qué? ¿se armó todo este lío? ¿un tal Marcet? ¿puede ser? ¿tiene que ver con Marcet? ¿vamos a una pausa ¿te parece, Carlos? y entramos directamente a este tema porque creo que y antes te voy a hacer una aclaración es el contexto en el que esto está pasando el contexto en el que esto está pasando es por no haber obedecido a la verdad de una investigación fiscal enorme que comprometía incluso la vida de la fiscal sí, decime no, que justamente en estos momentos que estoy hablando contigo me acabo de dar cuenta cuál es el tema del asunto bien el tema de los pasaportes era tan grande dejalo en su tiempo que tuvieron que sacar todo el sistema judicial bien explotar todo el sistema judicial bueno, es tu teoría tu teoría vamos a escuchar la teoría de Guardián de la República Carlos Barbosa que está muy bien vestido hoy con barba grande y larga y grande y parece que saliera de un capítulo de Vikings parece parece pero es uruguayo quedate ahí gracias Carlos esperamos un poquito y ya volvemos dale vale